El ciclo de cine que comienza mañana a las 14 horas que se inaugura en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene unas características muy singulares porque lo que se proponen son películas ficcionales y documentales desde una perspectiva crítica en donde la idea es contar América Latina. Este ciclo está organizado y una de las particularidades que tiene por la Agencia Córdoba Cultura, por el municipio, por la Facultad de Humanas y por el Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión de Rectorado. Entonces, más allá de presentar un par de películas, también se convierte como un ámbito de encuentro en donde no solamente va a haber presentaciones, sino algunas charlas y en donde se cruza el arte, lo cultural, lo académico, la política. Lo interesante es que se recuperan varios focos, se van a proyectar películas en tres espacios de exhibición, uno en el Leonardo Fabio, otro en el Teatrino de la Trapalanda y el aula magna, que es la única que tiene entrada libre y gratuita. Va a comenzar el jueves, va a seguir el viernes a las 14 con una película chilena que se llama Sitio 53, el martes con Frontera, una película peruana, también documental y va a cerrar Piricura, que es una propuesta brasilera, también documental porque justamente acá lo que hicimos en la universidad es marcar todo dentro del foco pueblos originarios.